Estamos todavía trabajando en conjunto en la Cámara. Con el Ministerio de Producción nos hemos reunido los últimos días de febrero. Hemos tenido algunas reuniones muy positivas, pero todavía no... Donde hemos presentado los requerimientos, el Ministro nos pidió los requerimientos por escrito. Lo hemos hecho aquellos días de febrero, pero todavía no obtuvimos ninguna respuesta de parte del Ministerio, la seguimos esperando. Ojalá que la podamos llevar adelante porque es importantísimo para toda la cadena de producción. ¿Cuál es el requerimiento más urgente o el que podría materializarse más prontamente? Bueno, el más urgente es el que tienen los pequeños productores de terneros livianos. Los pequeños productores que producen 10, 15 terneros por año y venden terneros livianos a los engordadores. Esos productores de terneros livianos están con un problema porque a partir de la baja del monotributo social no pueden facturar. Por lo tanto, es muy difícil comprarle a alguien que no pueda facturar porque en la ganadería toda guía de movimiento de animales va, tiene que ir a dosar por una factura. Entonces, en este momento ellos están en una situación muy complicada porque no pueden vender la producción y su esfuerzo de todo el año, que es la idea que tenían ellos, tratar de concretarlo en esta época y es cuando se vende. Por lo tanto, habría que ver alguna solución temporal para hacerlo ahora porque este es el momento donde ellos necesitan vender y tratar de encontrar una solución un poquito más duradera luego de esta temporada. ¿Cómo continúan las acciones por parte de la Cámara de la Carne? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros estamos trabajando mucho, todos los sectores, acordate que la Cámara de la Carne está integrada por los pequeños productores de terneros, están integradas por los filoteros y los engordadores, por los matarífices, abastecedores y por los carniceros. Estamos todos trabajando en conjunto, cada uno tiene sus requerimientos y nosotros estamos reuniéndonos y planificando un poquito lo que va a ser esta nueva etapa y viendo un poquito las alternativas que nos generan estas instancias tan difíciles que estamos viviendo. Respecto al Ministerio de Producción, ¿tienen fijada en agenda alguna otra reunión? ¿Qué les ha manifestado el Ministro? La última vez que hablamos con el Ministro nos manifestó hacer una reunión con la gente de AFIP y de SENASA para ver si podemos solucionar eso pero todavía no lo hemos concretado, así que estamos a la espera de que el Ministro se comunique con nosotros.